Música Hoy estamos en el segundo encuentro que se realiza en el de las salas de la TV Social a 60 días de la batalla de Carabobo, bueno, una convocatoria al debate político a poder dimensionar el alcance del poder popular en su rol en el marco de la batalla de Carabobo. Hoy estamos aquí con las salas de batalla social de los estados Carabobo, Aragua, Yaracuy y el estado Lara. Hemos iniciado con un análisis nacional e internacional para luego situarnos en el papel del poder popular en esta batalla, la importancia de la batalla de Carabobo, el liderazgo de nuestro comandante presidente, las líneas estratégicas que vamos a desarrollar en el segundo plan socialista de la nación que hoy está, por supuesto, siendo debatido en el seno de las comunidades para ser nutrido, alimentado. Reconociendo en este colectivo de compatriotas luchadores una gran potencialidad para que el pueblo venezolano pueda lograr el objetivo estratégico de la irreversibilidad y la defensa de la independencia. El comandante Chávez nos ha convocado una vez más a dar la batalla por la erradicación del imperio en este territorio y sabemos que todo este colectivo, aquí hay más de 142 voceros y voceras del estado Lara, del estado Carabobo, del estado Yaracuy, del estado Aragua. Para impulsar a los consejos comunales, que es desde allí es donde vamos a dar otra vez la reivindicación del proceso revolucionario, a través de actividades como elaboración de los 1x10, la fiesta de la revolución, dentro de otras. El papel protagonista que tienen las organizaciones del poder popular, los consejos comunales, las salas de batalla social, los movimientos que han nacido con la revolución como una bandera para alcanzar los beneficios para el pueblo venezolano y bueno, solo en revolución vamos a poder continuar dando bienestar a todas las comunidades, a toda la sociedad venezolana. Trabajando en función de la organización de la victoria popular del 7 de octubre e ir sumando cada día más nuestro granito de arena en función de la transformación, en función del vivir viviendo en nuestro pueblo. Y bueno, una experiencia muy buena porque este fortalecimiento que tiene nuestro comandante rumbo al 7 de octubre, que si donde estamos todas las comunas en formación, deberemos la victoria al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Lo que va a suceder el 7 de octubre es determinante para la revolución venezolana y para lo que está pasando en el resto de los países del mundo. El llamado y la convocatoria es a que cada uno de nosotros se sume al trabajo de base a completar el 1x10, a la movilización del voto joven, porque la convocatoria es esa, a tener patria, que no quede ningún patriota desmovilizado. Aquí estamos todos nosotros reafirmando nuestro compromiso de aportar cada voto que va a sumar a esos 10 millones que nos van a permitir radicalizar y profundizar la revolución bolivariana. Vaya un saludo a esta televisora comunitaria que de alguna manera responde a lo que ha sido la línea orientadora del gobierno revolucionario. Aquí tenemos un instrumento para el cambio, un instrumento para la formación, un instrumento para ampliar la conciencia de nuestro pueblo. Estamos realizando nuestro 1x10, que consiste en visitar los votantes de la zona, que van a votar en el gimnasio Los Horcones, y entonces le llegamos allí e indagamos sobre su ideología política y si son votos duros de nuestro comandante los anotamos acá en el 1x10. También si el votante está indeciso, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer con los indecisos y donde nosotros tenemos suficientes argumentos para plantearle al votante que esté indeciso sobre todos los logros que nosotros hemos obtenido con la revolución y los logros que vamos a seguir obteniendo, rectificando nuestro comandante Chávez el 7 de octubre. El patrullero que me visitó es muy cordial, muy rápido la entrevista, muy sencilla y pienso votar el 7 de octubre porque de verdad tiene que seguir mandando nuestro comandante Chávez porque esa es la ideología que tenemos que tener todos los venezolanos. Hacemos un llamado a los voceros de los consejos comunales, a todas las organizaciones sociales que existen acá en la comunidad de La Carusieña a acercarse a su comandito. El comandito es cada centro de votación que acá en La Carusieña tenemos 11 centros, cada centro de votación tiene un comandito de campaña Carabobo. La Carusieña tiene un llamado a los que vamos a seguir con la comunidad de La Carusieña, y es el tipo de votación que se llama la mayoría de los que vamos a seguir con la comunidad de La Carusieña, y es el tipo de votación que acaba de seguir con la comunidad de La Carusieña, Gracias.